Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar leche condensada casera que les servirá para muchos postres. Es una receta fácil, rápido y económico. Para ello necesitamos 120 gramos de leche en polvo, 145 gramos de azúcar y 125 mililitros de agua. En una olla agregamos el agua y esperamos a que caliente. Ya caliente, agregamos el azúcar. Y mezclamos muy bien hasta que se disuelva el azúcar. Tiene que quedarnos como un almíbar líquido. Como ven, ya se va disolviendo el azúcar. Cuando comience a hervir, apagamos el fuego. Ahora retiramos del fuego y dejamos enfriar. Cuando ya esté frío el almíbar, pondremos al vaso de la licuadora. Ahora licuamos por 30 segundos para que emulsione. A continuación, agregamos 2 cucharadas de leche en polvo. Ahora comenzamos a licuar. Mientras vamos licuando, agregamos la leche poco a poco. No tenemos que dejar de licuar hasta terminar de agregar toda la leche. y hasta la fila dulzada. Y hasta la fila. Ya mira, la leche en polvo. Ahora limpiamos las paredes del vaso donde quedó pegado la leche Y ahora licuaremos durante dos minutos para que nos quede cremosa Ya listo nuestra leche condensada, entonces lo pondremos acá en un recipiente de vidrio Miren que cremosita nos ha quedado Ahora tapamos y dejamos enfriar no utilizar inmediatamente cuando esté más fría se pone Más espesa Ahora llevaremos a la refrigeradora durante dos horas Pasaron las dos horas Y miren que textura tan cremosa nos ha quedado Lo voy a poner en otro recipiente para que vean la consistencia perfecta de la leche condensada Háganlo, sé que les va a encantar Es fácil, rápido y económico Espero les guste Si es así no olviden de suscribirse y compartir por sus redes sociales Bueno amigos nos vemos en el siguiente video